Carrillo. Ahora corresponde a la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Betty Carrillo, hacer público ante el Pleno, cómo se desarrolló el trabajo en esta comisión. Tungurahua tiene la palabra, el Magisterio Ecuatoriano tiene la palabra, los servidores públicos tienen la palabra, el país tiene la palabra en la Asamblea Nacional. Quiero, antes de iniciar, señora presidenta, mi intervención, quiero presentar cuatro videos que no nos tomará más de un minuto. El dinero de los fondos de cesantía del Magisterio Nacional, motivado como docente, y siendo parte de la red de maestros, que estos dineros deben ser administrados a través de la seguridad social, para precautelar los intereses del afiliado, evitando que particulares se apropien de los mismos, en perjuicio no sólo de los docentes aportantes, sino eventualmente del Sistema General de Seguridad Social. Wilmer Santa Cruz explicó que no existen cuentas claras con los aportes de los afiliados. No estamos de acuerdo cómo se han venido administrando los fondos de cesantía, no estamos de acuerdo de quienes están administrando nuestros fondos de cesantía, es nuestro dinero. El crédito se nos daba, pero el interés se triplicaba, entonces a eso es que se debe, que si de pronto nosotros aceptamos un crédito, la necesidad, usted sabe, lo apremiaba. Pero en vista de esta situación, ya viendo la, la, como decir, la realidad, nos damos cuenta de que ha sido, pues, un interés exagerado. El día con 45 años, entregó 60 millones. El día con 45 años, entregó 60 millones. Continuamos escuchando la intervención de la asambleísta Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Hemos escuchado al señor Juan José Casteló decir que no han recibido fondos de parte del Estado, la evidencia de la información que entregó a la comisión, a más de este informe presentado por él mismo, en donde se detalla cómo el magisterio ecuatoriano recibió 60 millones de dólares por parte del IES. Creo que es importante para conocimiento de todo el país, informarles lo que es un fondo previsional complementario cerrado. Este fondo es un ahorro voluntario que el trabajador cuando adquiere relación laboral, sea cual sea su patrón o público, privado o mixto, lo hace para mejorar el sistema de seguridad social, para mejorar sistemas complementarios de la seguridad social. ¿Por qué se formó este fondo? Este fondo se creó en una época en la cual el gobierno y el Estado no asumían la responsabilidad que tenían de entregar seguridad, de entregar bienestar, y se tuvo, y fue más fácil, inyectar dineros por parte del Estado para crear estos fondos. ¿Que estos fondos han sido para mejorar en situaciones de emergencia a quienes han aportado? Por supuesto que sí. De dineros adicionales, que la señora María Luisa Gallegos lo hizo durante toda la vida como maestra, que don Juan Quispe lo hizo durante toda su vida esperando tener una mejor jubilación, que Manuel Caizahuano también lo hizo para mejorar su situación en la vejez o para obtener un crédito. Por supuesto que sí. ¿Y saben en qué época se lo hizo y bajo qué paraguas se lo hizo? Como un remedio a una política neoliberal en la dictadura de Pinochet, en donde existían las llamadas administradoras privadas de fondos. Así se creó el fondo de cesantía. Como un remedio neoliberal de una dictadura de Pinochet, eso es lo que estamos defendiendo por acá. Entonces, sí es importante conocer que ahora las cosas han cambiado y que nosotros, con la responsabilidad que tenemos, no vamos a permitir que siga pasando lo que aquí se ha denunciado. Malos administradores de fondos de cesantía que se aprovechan de la ingenuidad de María Luisa Gallegos, de Juan Pilamunga, de Rosa Castillo, que entregan su dinero y luego desaparecen. O en el mejor de los casos, buenos administradores que entregan su fondo, que entregan el dinero de los aportantes a la banca privada y la banca privada desaparece y se va con la plata, como ha pasado y como nosotros en la comisión tenemos esas denuncias. Entonces, lo que tenemos que hacer es precautelar los derechos de esos miles, miles y miles de personas que están entregando su dinero para tener seguridad y para tener una mejor jubilación, para tener un crédito, para tener un préstamo. Aquí se han dicho muchas cosas en los medios de comunicación y los opositores, por supuesto, han sido quienes lo han difundido, esas mentiras que es importante aclararlas. Una de ellas, que se quiere financiar al IES porque está quebrado. ¡Mentira! No se quiere financiar al IES porque está quebrado y aquí le hemos escuchado y le hemos mirado al gerente del BIES, quien claramente ha manifestado que el BIES es la institución financiera más solvente del país. ¿Saben cuál es el presupuesto anual que maneja el BIES? Seis mil seiscientos millones, seis mil seiscientos millones ecuatorianos. Ese es el financiamiento, el presupuesto anual del BIES. Ninguna institución financiera tiene esa cifra, que lo maneja el IES a través del IES, que es la matriz. Aquí se ha dicho que se quiere confiscar los bienes de los fondos de cesantía. ¡Mentira! No se quiere confiscar absolutamente nada. La confiscación está prohibida por la ley. Este gobierno comenzó y terminó con esas confiscaciones que pasaban antes, en donde ciertos alcaldes les quitaban y les confiscaban las cosas a la gente. Eso no es verdad. Les trataban como delincuentes. La confiscación se acabó en este país. Eso no es cierto. Y no es cierto. Y de manera expresa, ustedes lo van a encontrar en el articulado de esta ley, que es fundamental y que es importante. Cuando decimos en la transitoria décima segunda, el manejo de cada fondo conservará su estructura financiera, conservará también toda la estructura que va a tener para manejar el talento humano y sus recursos. Se establecerá un portafolio de inversión y las utilidades que se obtengan se repartirán en las cuentas individuales con absoluta transparencia. Aquí se ha dicho que el gobierno, a través del IES, se quiere apropiar del dinero de los aportantes. ¡Mentira! Aquí el proyecto de ley claramente, artículo 2, numeral 6, indica Los fondos conservarán su naturaleza, objeto, fines, características, manteniendo el manejo de cuentas individuales, independientes y separadas del patrimonio del BIES. Fíjense en ustedes, ¿qué significa eso? Que estos fondos no se van a mezclar con el gran monto de los fondos de todos los ecuatorianos. Se lo va a manejar de manera independiente. Eso estamos garantizando los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Y dice puntualmente la normativa, el patrimonio de cada uno de los fondos no se verá afectado. El patrimonio de cada uno de los fondos no se verá afectado. Eso está aquí, eso está en la ley. Porque lo que nosotros queremos es que ahora unamos todos los fondos y bajo el principio de solidaridad, al unir todos los fondos, el poder pagar mayores intereses y el poder a los afiliados, a los partícipes y por otro lado, entregar créditos a un bajo costo. Porque mientras en ciertos fondos de cesantía, como por ejemplo el Magisterio, cobran hasta el 16% de interés, el BIES entrega créditos hipotecarios al 10%. Esos son los beneficios que ahora tendrían al pasar y al cumplir con la Constitución. El BIES garantizará sin duda alguna, al ser el mayor banco, el mejor banco, el rentable económicamente, garantizará rentabilidad, liquidez, solvencia a través de un manejo de un personal absolutamente capacitado. Se ha dicho también que se quiere atentar a la estabilidad de los trabajadores. Mentira. Y de manera directa, dentro del proyecto de ley, está que no se afectará la parte operativa y que cada uno de los fondos seguirá manejando. ¿Qué significa esto? Que la estabilidad está garantizada, ya que los fondos seguirán manteniendo su personería jurídica, por lo que la relación de dependencia seguirá siendo con el fondo. Se ha dicho aquí que este gobierno y a través de la mayoría legislativa se quiere atentar en contra de la organización de las personas. Mentira. Este fondo de cesantía, al ser voluntario, seguirá siendo voluntario. Y quienes quieran pertenecer en el fondo, seguirán perteneciendo. A tal punto, a tal punto, que quienes no hayan recibido dineros por parte del Estado y tengan dineros absolutamente privados, pueden o no pueden, por decisión propia, también pedir ser administrados por el BIES y, por supuesto, tener todas las garantías que eso implica. De manera voluntaria. Nadie, a nadie se le puede quitar el derecho de pertenecer a un fondo o no. Pero lo que sí se está quitando a cientos y miles de maestros, por ejemplo, y de servidores públicos de la Corte de Justicia, como hemos escuchado, es el poder hacerlo con malas administraciones. Ahí estamos quitando un derecho cuando las cosas no son transparentes y claras. Y es por eso que dentro de este proyecto de ley se dice que la superintendencia de bancos tiene la obligación de hacer una auditoría para saber exactamente cómo han sido manejados esos fondos de cesantía y si realmente los partícipes han recibido lo que debían recibir por esos grandes aportes que dicen haber tenido. Aquí se ha dicho que no existe experiencia, mentira. Hemos escuchado aquí todos que más bien la falta de experiencia en fondos privados es lo que hace que piden, dentro de la comisión nos han pedido, que se quieren sumar a esto. Actualmente, el BIES maneja 12 mil 500 millones correspondientes a fondos previsionales y de la seguridad social. Existe la capacidad técnica para hacerlo. Aquí se ha dicho que existen dos proyectos de ley, uno que ingresó y otro que salió. Compañeros asambleístas, ustedes lo saben, pero es importante decirles a los maestros, es importante decirles a toda la gente que nos escucha que la ley en el artículo 26, en la ley orgánica de la función legislativa, permite a las comisiones especializadas permanentes ampliar, cambiar de categoría luego de discutir y elaborar los informes. Y es por eso que nosotros, con absoluta responsabilidad, hemos podido escuchar a los actores, a esas personas que dieron ese fondo de manera voluntaria. Y tenemos en este momento, compañeros asambleístas, a todo el país que nos escucha, tenemos en este momento la oportunidad de trascender de un Estado desentendido de las necesidades sociales como lo era en el pasado neoliberal ecuatoriano y superar aquello para actuar en función de recuperar y fortalecer el papel del Estado en cuanto al deber primordial que tenemos, que es precautelar la seguridad social en este país. Eso es la trascendencia de este proyecto. No atender este informe y no aprobar este proyecto y no seguir coadyuvando para mejorarlo significa estar con los oídos cerrados de que por primera vez, de que por primera vez ya no estamos siguiendo los remedios de la dictadura de Pinochet, sino que ahora vienen nuevos vientos a nuestro país. Ahora esos vientos que son la fortaleza de América Latina y que dice que debemos precautelar los derechos, la dignidad de las personas. Y una forma de precautelar esos derechos y de prevenir lo que pueda pasar es precisamente asumiendo la responsabilidad, el Estado asume la responsabilidad y va a cuidar los fondos de aquellas personas que quieren mejorar sus condiciones de vida. Esa es nuestra responsabilidad, compañeros asambleístas, y es por eso imperioso, importante, constitucional y legal que nosotros saquemos adelante este proyecto de ley para garantizar los derechos ciudadanos. Muchas gracias. Fue la participación de la Presidenta de la Comisión.